Hola a todos, gracias por estar ahí al pendiente, bienvenidos a este video estreno Este video es patrocinado por dominio-i-hosting.com El cual está sorteando dominios y también hosting Y me ha pedido que realice el sorteo a través de mi canal de YouTube Pero también me ha dicho que les enseñe a todos ustedes y a todos mis suscriptores A participar de estos sorteos ya que se van a realizar todos los meses Se van a sortear nuevos dominios, nuevos hosting Así que a todos los interesados que quieran ganarse un dominio o un hosting Pueden ingresar a dominio-i-hosting.com Y hacer lo siguiente que les voy a enseñar Porque yo también voy a participar de este sorteo Y así también les enseño a todos ustedes como hacerlo Para que participen en los próximos sorteos Ojo que aquí el que va a sortear no soy yo Ni la página dominio-hosting.com Sino para definir a los ganadores Vamos a usar la plataforma de glian.io El cual es un software que al azar va a sacar a los 4 ganadores de los dominios Por lo tanto espero yo también tener suerte y ganarme algo Y si no gano, pues ni modo, así es la suerte Así que será para otra Bien, para ingresar a los sorteos de los dominios Hay dos formas, una es hacer clic aquí en dominios gratis Y la otra donde también vamos a poder encontrar el sorteo del hosting Donde ustedes pueden participar Es bajando Y en la parte casi al último aquí Vamos a encontrar también dominios gratis Que es el sorteo de dominios Y aquí el hosting gratis que es el sorteo de hosting A todos los que están viendo esto Al finalizar este video pueden ingresar a dominio-i-hosting.com Y hacer clic en este botón hosting gratis Para que participen, para ganar un hosting por todo un año completamente gratis Así que bueno, para participar del sorteo de dominios Vamos a hacer clic aquí en dominios gratis Y carga la siguiente página Entonces nosotros aquí en dominios web gratis Vamos a hacer lo siguiente Elegimos nuestro dominio gratis, ok? Y a ver, por ejemplo, que dominio queremos ganar de estos 4 Si nos interesa el .club, seleccionamos el .club Si nos interesa el .org, seleccionamos el .org En este caso a mí me interesa ganar un dominio .com Y voy a hacer clic en continuar Ahora para ganar más oportunidades Tenemos que hacer las tareas que aquí nos dice Cada tarea nos da una opción más para ganar en el sorteo Entonces, a ver, enlace para compartir, ya Voy a ingresar aquí Copio este enlace y voy a seleccionar lo que es Facebook, por ejemplo Para compartir ese enlace en Facebook Muy bien, pego el enlace Gana un dominio gratis por todo un año Y aquí voy a seleccionar público Y ahora sí coloco publicar en Facebook Y nos dice aquí que para tener una opción Cada persona que haga clic en ese enlace Debe ingresar al sorteo Y por cada persona que ingrese al sorteo Nosotros ganamos una opción más Listo, entonces Ahora hacemos un tweet en Twitter Clic aquí en más uno Hacemos clic en tuitear Y aquí abajo vamos a escribir Arroba Alex Villegas 75 Escribimos aquí nuestro usuario de Twitter Continue Aquí está cargando Y nos dice que listo, ya está Ahora visitamos dominio y hosting en Facebook Clic aquí en más uno Visitar dominio y hosting en Facebook Y listo Le hacemos clic aquí en me gusta Y cerramos Ahora pasamos a la siguiente opción Que es visitar dominio y hosting en Google Plus Clic aquí en más uno Y clic en el botón Visitar dominio y hosting en Google Plus Ya está, ya hemos visitado Cerramos Y ahora sí Hacemos clic aquí en continue Y aquí se marca un check Ahora hacemos clic aquí en mira nuestro video Clic aquí en más uno Le damos clic a play Y tenemos que mirar todo el video hasta el final Para hacer clic en continuar Listo, acabó el video Ahora sí hago clic en continuar Y ya está Eso sería todo Ya nosotros ya tenemos varias opciones acá Al menos una, dos, tres, cuatro, cinco Y esta está por verse Ya que si es que alguien entra a través de esta opción Podremos ganar otra opción más Para así tener más posibilidades de ganar en este sorteo Muy bien, ahora sí que les he enseñado A cómo participar en los sorteos De dominio-i-hosting.com Vamos a empezar con el sorteo Cha-cha-cha-chan A ver, veremos Quién gana, ok Cerramos esto Y vamos a ingresar aquí en la barra de direcciones Lo siguiente Glian.io Esta es la plataforma que vamos a usar para sortear Y así poder sacar los cuatro ganadores Del sorteo de dominios gratis, ok Aquí vemos que tenemos dos campañas activas Una es de dominios gratis Y la otra es de hosting gratis El de hosting gratis pueden participar todavía Y el de dominios gratis pueden participar también Ya que se va a habilitar un nuevo sorteo Después de que finalice este sorteo Y saquemos a los cuatro ganadores, ok Entonces ingresamos a dominios gratis Y bueno, para que entiendan más cómo funciona esto de las opciones Cada vez que nosotros participamos en este sorteo Vamos a ir aquí a entradas Y por cada acción que hemos hecho Nos genera una entrada Una entrada, otra entrada, otra entrada, otra entrada Y así sucesivamente De todos los que han participado Entonces Mientras más opciones ustedes hagan Tienen más posibilidades de ganar Ya que tienen más entradas disponibles Y el software lo que va a hacer Va a escoger Cuatro entradas de forma aleatoria Obviamente las cuatro entradas No pueden ser de un mismo usuario Sino de diferentes usuarios Y para esto está este software Y vamos a ir aquí a lo que es Winners Y como vemos aquí Vamos a sortear cuatro dominios gratis Cuatro premios Cuatro ganadores ¿Quiénes serán? No sé Vamos a ver Pero antes Vamos a Eliminar aquí Lo que son Las acciones inválidas Dice que hay dos acciones inválidas Entonces vamos a colocar aquí Eliminar acciones invalidadas Hacemos clic aquí Y luego en aceptar Muy bien Ahora sí que ya no hay acciones inválidas Vamos a sortear ¿Están listos chicos y chicas? Vamos a empezar esto Cha 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 Sorteemos ganadores Clic en draw winners Y aquí Vamos A dejar desmarcado esta opción Porque si le coloco aquí Permitir Las personas que ya han ganado anteriormente En otros sorteos Van a tener la oportunidad de ingresar Y bueno Según la política de dominio Guión y hosting.com El dueño me ha dicho Que quiere que todos los ganadores Sean nuevos Es decir Que no quiere ganadores Que ya hayan ganado Anteriormente Valga la redundancia Entonces Vamos a Sortear de una vez Cha 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 A ver ¿Quién dijo gané yo? Gané yo por aquí Gané yo por allá Gané yo por más allá Bueno Que la suerte Los acompañe hijos Adelante Y aquí tenemos a los cuatro ganadores Cha 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 Aquí están los cuatro Y ninguno soy yo Qué triste Ninguno soy yo No gané Bueno No importa Lo importante es que el sorteo Se ha realizado De la mejor forma posible Y aquí tenemos a los ganadores Grecia Mesa De Culiacán México Felicidades para ti A Vilal Bel De Barcelona España Felicidades también Y felicidades para Guido Bocio De Santiago de Chile Y para Eli Ambientaciones De San Justo Argentina A todos los ganadores Ya se les ha informado Su correo electrónico Ya que la plataforma Gleam.io Lo hace de forma automática Les informa a los ganadores ¿Ok? A todos ellos les quiero decir Que tienen un mes Para reclamar su premio En la página de Dominio-i-hosting.com Simplemente van a ingresar A Dominio-i-hosting.com Veamos aquí Ingresamos Y tienen que hacer clic aquí En chat a gente en vivo Y ahí ya le comunican Que ustedes son los ganadores Obviamente le dan sus datos Sus correos Y todo De igual forma Aquí voy a apuntar yo En un blog de notas A los ganadores A los cuatro ganadores Cuatro afortunados ganadores Que van a tener su dominio Gratis por todo un año Estos datos Les estaré enviando A Ron De Dominio-i-hosting.com Quien es el dueño De la página Que está regalando Estos dominios Listo A todos los que no han ganado Pueden participar Pueden participar del sorteo Que ya se está haciendo En estos momentos En la página De sorteo de dominios Se está sorteando Nuevos dominios Y pueden participar También en el sorteo De hosting Que también se está realizando En la misma página Así que Vayan a participar Porque cualquiera de ustedes Puede ganar Y el sorteo de hosting Lo vamos a estar realizando El día lunes A las seis de la tarde Así que estén atentos Pero vayan de una vez Regístrense Y participen Porque el sorteo Solo va a estar abierto Hasta el día sábado Y bueno Nada A decirles Que muchas gracias Por acompañarme Aquí en este sorteo Y nos vemos En el próximo video Y también en el próximo sorteo Un abrazo a todos Muy grande Chao chao